La asambleísta Fernando Callejas, interviene la asambleísta Marcela Guiñaga. En la comisión me parece que estas son las leyes que abonan a que tengamos una sociedad mejor, indudablemente. Si bien es cierto, el mundo entero reconoce un fenómeno mundial que se llama el cambio climático, los países desarrollados, como ya lo han dicho muchos de ustedes, son los responsables de la generación de las emisiones que producen el calentamiento global. Son responsabilidades entre todos, sí, compartidas pero diferenciadas. Ecuador hace bastante y ha hecho mucho en los últimos años en reducir sus emisiones de efecto invernadero por una responsabilidad básicamente con las propias generaciones de poblaciones de ecuatorianos que podrían estar afectados cuando nos volvamos en un momento migrantes climatológicos. Quiere decir esto, que nos tengamos que ir de ciertos sectores por no haber condiciones para la subsistencia del ser humano. En este sentido, quisiera mencionar que no podemos hablar de disminución del cambio climático. Es un hecho que está ahí, es un fenómeno que nadie lo va a cambiar, pero sí tomar políticas de mitigación. Por eso creo que este proyecto es absolutamente válido, eficiente y que propone y que propende al uso de energías más amigables con el entorno y que con ello se reduzcan los gases de efecto invernadero. Yo quisiera decir algunas cosas porque a veces se repiten verdades como que si fueran y no lo son. Son mentiras reiterativas que quieren convertirlas en verdades. Primero, se ha dicho también muchas veces que la mayor fuente de emisión de los gases de efecto invernadero en nuestro país es la industria, y eso no es verdad. Hasta el año 1994, las mayores fuentes de contaminación de gases de efecto invernadero en nuestro país fueron los cambios de uso de suelo, lo que se denomina el sector forestal. En virtud también de una actividad que se llama la civicultura. Actualmente, las mayores fuentes de contaminación vienen de la energía, pero tratemos de saber de qué tipo de energía. Efectivamente, el 45.16% proviene de lo que se llama el transporte, principalmente la transportación utilizada con, en este caso, con combustibles fósiles. Por eso, considero y es penoso todavía ver en este país este tipo de noticias. Una persona de 72 años murió y siete vecinos afectados, ¿por qué? Por la explosión de un tanque de gas, como lo llamamos comúnmente los ecuatorianos. Que no es otra cosa que el gas licuado de petróleo, altamente inseguro, altamente contaminante, que se lleva la vida de los ecuatorianos por delante todos los días. Todos los días tenemos que ver noticias como fuga de gas que generó incendios, un herido en Quito tras la explosión por fuga de gas, una explosión de un gas doméstico en Quito causó a la muerte de un hombre. Esto es lo que pasa todos los días en el Ecuador. Por eso, este proyecto de ley que busca la generación de incentivos para mejores fuentes alternativas de energía, ciertamente que hay que aplaudirlo más allá de nuestras banderas ideológicas. Sin embargo, de ello, quisiera rescatar de este proyecto que lo que nos permite tener información clara para generar políticas públicas que tomen las mejores decisiones en este ámbito, porque al ambiente no se lo protege con retórica, al ambiente no se lo protege amarrándonos a los árboles, al ambiente se lo protege con políticas claras, efectivas y eficientes. Algunos aquí se quejan hoy de obras que tienen problemas y, en algunos casos, obras de tal magnitud que solamente a un irreverente, a una persona verdaderamente comprometida con la historia de su país, se le hubiera ocurrido hacerlas, tomar el reto de impulsarlas, como cambiar la generación de combustible fósil de nuestro país a generación hidroeléctrica. Eso solo lo hace alguien que está comprometido realmente en hacer cambios sustantivos, sustanciales, en pro del beneficio de la calidad de vida de los ecuatorianos. ¿Qué hay obras que hay que darles mantenimiento y que hay que arreglarlas? Por supuesto, si usted a su casa no le da mantenimiento al techo, por más que sea tan linda la casa, evidentemente va a tener errores. El que nunca hace nada nunca se equivoca. Es fácil criticar de aquellos que vienen de ciertas tiendas políticas, primero que nunca han gobernado y en otros casos que cuando gobernaron tuvieron la posibilidad de cambiar la historia del país y no lo hicieron. Es por eso que creo, señor Presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, que debe tenerse claro en este proyecto que el sistema de contabilidad ambiental nacional es una herramienta indispensable para saber cuáles son nuestras fuentes de contaminación. No hacer al azar, sino con inteligencia, con tecnología y con información. Y eso se hizo gracias a que en la década pasada se invirtió en que el Ministerio del Ambiente tenga herramientas informáticas, tecnológicas de altísima eficiencia que hoy permite darnos esta información para saber dónde tenemos que atacar los problemas como un país responsable con su entorno, un país responsable que lucha contra un fenómeno que se llama el cambio climático. Quisiera decir que aquí se ha hablado del impuesto verde. Hoy que estamos en la lógica de eliminar todos los impuestos, se ha dicho que el impuesto verde primero es una fantasía, el impuesto verde es una novelería, el impuesto verde no sirve para nada. Comentarles que el impuesto verde se paga en los países desarrollados. Es un impuesto que tiene como objetivo principal primero grabar a vehículos motorizados de transporte terrestre de más de 1.500 cc de su motor, de la capacidad de su motor, versus más allá del cilindraje, también los años de antigüedad del vehículo. Es una herramienta que en los países desarrollados se usa, que a mayor cilindraje, a mayor antigüedad del vehículo, usted por el nivel de emisiones paga impuestos y paga más. Aquellos que se refirieron a España, a Alemania, a Francia, eso es lo que hacen los países desarrollados. Pero el Ecuador ciertamente también lo estableció poniendo ciertas exoneraciones. Aquí se dijo por parte de un legislador que el campesino, el pescador que tiene su Ford de los años 70, de enorme cilindraje con mucha antigüedad, tiene que pagar el impuesto verde. Se le miente al país. Hay exoneración para la actividad productiva. Aquel que registra su vehículo como la fuente de su trabajo para el sector pesquero, para el sector agrícola, no paga el impuesto verde. No es verdad, entonces. Queremos imitar lo que hacen ciertos países desarrollados, pero a nuestra conveniencia por parte de ciertos discursos. También se habla con claridad de que esta propuesta, si bien es cierto, busca incentivos, señor presidente de la comisión, creo también que tiene que tener sanciones. Cuando funcionarios, a sabienda de que hay mayores tecnologías, mejores tecnologías, impiden el desarrollo de energías más limpias, más amigables y más seguras para los ecuatorianos. Es por eso que creemos que debe incorporarse un texto que el funcionario que impida, por cualquier circunstancia, por cualquier interés, el desarrollo de mejores y mayores tecnologías amigables con el ambiente, deba tener una destitución del cargo que ostenta, así como también que esto no signifique que no responda civilmente por los perjuicios que haya ocasionado cuando se impiden inversiones por parte del sector privado que contribuyan a la eficiencia energética de nuestro país. Le queda un minuto, asambleísta. Para concluir, señora presidenta, quiero decir y agradecer a la comisión, a los miembros de la comisión por este proyecto, me parece que es un proyecto innovador que propende a tener mejores condiciones, más amigables con nuestro entorno y evidentemente más seguras para nuestros ciudadanos. Gracias. Gracias, señora asambleísta. Un punto de información.